¡Ay, hombre! ¿Cómo se hace todavía? Se lo ponen todo en la mano y luego se ve todo mordidos Mira, ya acabó el chiquillo Se volaba Mira, ya nomás lleva el estandarte No, ya acabó Ya nomás le quedó el palo Ahorita viene con otra tanda Está bueno que lo encuentran a trabajar de churros Sí Para que te papas no se hagan el dinero ¡Qué honor! ¿No quieres churros? ¿No quieres churros? ¿No quieres churros? ¿Qué? ¿No quieres churros? ¿Qué? Sí Justos Sí Ay, yo traigo otra tanda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.